Están todas adentro, arrancan las competidoras, retrasan la partida, la número 7, la tordilla Lovelis-Shine Annie se queda en el último lugar, penúltima se quedó la número 2, viene rápidamente por la parte interna Beckham a tomar la primera colocación, ataca por la parte de la cancha Boron Aida, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo por el centro Self-Artsure, junto a la número 5 le llegó a Anima Gemela, luego trata de meterse en la pelea, la número 4 le llegó a Pearlyville, junto a ella trata de mejorar por dentro, junto a la número 9, la gigantona Mona Luna, más atrás aparece el 10 Lady Fox, dejando en los últimos lugares al 2 Thunder in the Valley, en el último puesto, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Betcon está en punta, ventaja de 3 cuartos de cuerpo sobre Self-Artsure que está en el segundo, en el tercero se viene moviendo por dentro Boron Aida, en el cuarto por fuera Pearlyville, luego trata de movilizarse por la parte externa a Moana Luna, junto a la número 5, la llegó a Anima Gemela, luego se queda por dentro, la llegó a Beckinsale, junto a la número 10, la llegó a Lady Fox, mientras que en los últimos continúa Thunder in the Valley, la número 2, 47-4 para la media milla, Betcon intenta la esprintada, saca ventaja de dos cuerpos, sobre el 2-0 Ashur que queda en el segundo, en el tercero Pearlyville, en el cuarto Boron Aida, en el quinto intenta movilizarse Mona Luna por la parte externa, desde el fondo intenta tratar de meterse en la pelea, número 10, Lady Fox, domina Betcon, escapada en punta, en 1-11-4 para los 6 furrones, cuando ingresan ya a la recta final del Aural Park, domina Betcon, allá viene Mona Luna por la parte externa de la cancha, tratar de comprometerla, está a 3 cuerpos y se sigue acercando, domina Betcon la competencia, Mona Luna por la parte externa y Anima Gemela también atropella fuerte por el centro, Anima Gemela, dos cuerpos, Anima Gemela, inmensa, la va a pasar de viaje el 5, ganó Anima Gemela, segundo Betcon, tercero Mona Luna, cuarto para Lady Fox.